... Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le levantaré en el día postrero Escrito está en los profetas Y todos serán enseñados por Dios Así que todo aquel que ha oído Y ha aprendido del Padre Viene a mí No que alguno haya visto al Padre Sino aquel que viene de Dios Este ha visto al Padre De cierto, de cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el manán en el desierto Y están muertos Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él coma No muera Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos Si alguno come de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual daré por la vida del mundo Lo que es muy lindo ¡Gracias!